eso porque eso dicen que tienes que estudiar lo primero no se necesita estudiarlo como verá y porque está difícil desarmarlo es fácil está yo los desarmo pero para armarlo es lo más difícil sí ajá sí porque dice una vez le pasó a un cuno de allá que estudió para mecánico así destruyó el motor y dice que le sobró tornillos después si eso dice que no podía buscarle donde faltó donde si verdad nada que si está difícil de la mecánica es tener paciencia paciente para hacer armarlos no lo tengo estudiado pero como ya lo tengo hecho y si funciona si trabajan bien esa vez verá esos son los nuevos nuevos porque ahí es donde le llevamos ese el cómo se llama ese cómo se llama eso de aquí vamos el que está en medio en el taller en el taller ajá ellos si lo arman así este también verá pero te van a cobrar buen dinero verá si no lo hago si no lo hago uy si no ya no 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 Listo, así nada más, se ve fácil pero el que lo sabe, ajá. Cuidado mucho si no se quiebra, sí, ajá, el que lo sabe, el que lo sabe es fácil pero el que no lo sabe, cuesta. Listo. 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 Tres ya están. Listo, voy a bajar esto. Estos es son los viejos que tenía. Estos no son viejos, son buenos, pero como lo pongo nuevo, solo por eso a veces falla otra vez. Lo sabes, sabes tu mismo que todo está nuevo, pero de que están malos no están malos, pero más confiado uno, años después, siempre uno quiere que salga bien. Esto no está nada filoso, cuando están gastados están muy filosos hasta que te cortas. Si, pero esto como no ha cambiado mucho tiempo, cuando le pusimos un nuevo, por eso están buenos. Mira, si es cierto, rapido, ya estaba desgastado. Ya no puede de más. Por eso está muy bueno ponerlo todo. Si lo vuelves a poner así. Uno de este, en el medio, estaba quebrado igual. Si? Si. Y si no, tú vas a checarlo. Lo pones así nomás, ya después no va a agarrar. Si. Si. Va a quemar aceite. Ah, si. Ese como se llama? Jorge. Son pistones, ¿verdad? Son pistones. Orale. Son pistones. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A ti quién te enseñó, Jorge? Allí No tengo visto cuando lo hacen Ah, sí Y cuando lo desarmo A ver cómo lo tiene Cómo lo ha tenido ya Sé cómo se arma ¡Mare, sí! 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 ¡Mare! Ah si mira, ahora no tiene aire. Ya tenemos la escuela a cerrar en la roja. Listo Ahí están los cuatro Como nuevo Suavecito Es muy forzado Este es el clutch ¿Y qué número agarro este de la cepiada? El 0.20 El 0.20 Todavía le falta Le falta 1 0.30 Último Sigoñados Vamos a voltear ¿Me dicen que llamo? Sí ¿Liz? ¿Liz? Oh, ¿verdad? ¡Suscríbete! Es bara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas son las camisas que metimos ayer ese? orale madre esta se ve viejo pero por adentro va a estar mas así asentado el corazón debe funcionar como de un bebe ahora si se ve hier esta esta se ve su marca se ve su marca ah ya se ve se ve marca no se ve marcar ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 y 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